Vale, vamos con otra herramientita que estuvimos usando cuando estuvimos explicando lo de los layouts, que son cajas de bloque que no permiten que haya nada a la derecha, que es como que caen por una rampa pero que son de todo el ancho, mientras que las que están en línea van cayendo por la derecha y se van añadiendo como en un tetris, pero cuando llega una de bloque coge otra zona y ocupa todo el ancho y si vienen otras en línea. Bueno, estuvimos hablando de eso y estuvimos viendo y jugando con esto, no sé si se recordáis que si toco uno se activa, si lo toco se desactiva, si lo vuelvo a tocar se activa, se desactiva, on off, pero también puedo activar todos, entonces ponerlos en línea y entonces con esto veíamos las propiedades display, position, directions y float. No sé lo que recordáis, estos están ahora en modo bloque y ahora están en modo inline, veis como un tetris se van ahí agrupando, vale, si de repente desactivo todas y de repente esta de aquí la pongo en modo bloque, bueno pues le pongo modo bloque y a la que está activa, que es la roja, la aplico y se pone modo bloque. Y se ve como exige toda la franja, es como una caja que ocupa absolutamente todo, pero que ella solo ocupa esto, es una persona desagradable, vale. Vamos a ver el relativo, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, está aquí, este es su sitio, pero quiero, conservando su sitio en el flujo principal, quiero que salga desplazado de donde está, pero que él siga ocupando su sitio, que nadie ocupe su sitio, pero quiero moverlo un poco. Y lo vamos a mover, pues no sé, 111, perdón, lo pongo en relativo, ahora ya tiene sentido directions, no sé si recordáis esto, y le empujo 111 a la abajo y 112 a la izquierda, a ver si hay por aquí en medio. Y entonces le aplico, y se me pone modo bloque, vale, porque le he dejado modo bloque, perdonad. Quería enseñaros el relativo, vamos a ver, me había equivocado y había que escoger a eso. Los activo todos, y los pongo inline, los aplico, vale, venga, los desactivo, y ahora a este y a este, pues los bajo en relativo, ocupando su sitio en el flujo, pero que ellos salgan desplazados. Entonces los pongo en relativo inline, y 111, y 111, bueno, 111, 111 es por poner algo, porque es lo más rápido que escribo. Y se van, ¿vale? Bien, se van desplazados, ¿veis? 111 a la derecha, 111 hacia abajo, ¿de acuerdo? Porque lo he empujado por abajo y lo he empujado por la izquierda, por eso estos valores. Vale, ahora, venga, los pongo todos bloques, para enseñaros el absoluto y el fijo, que si necesito scrollar, necesito que sea la página larga. Activo todos, y los pongo en modo bloque. Venga, modo bloque. Entonces, venga, los desactivo. Y entonces, ahora, este de aquí, lo voy a poner absoluto, y lo pongo 111 a la izquierda, o 222. Bueno, espera, me ha quedado el auto. 222S. Entonces, este, ahora, se va a salir del flujo principal, pero no solo su imagen, él y su sitio. Se va del sitio, está en otra capa, por decirlo de alguna manera. No es que sean capas de javascript, pero está en otra capa. Vale, bien, pues entonces, a ver, lo tengo de bloque, el activo, absoluto, 222, y lo aplico. Y se ha ido a 222. Fíjate cómo el 4 ocupa su lugar. Y si este que está activo, en vez de ese elemento de 555, bueno, pues se va para allá. ¿Vale? Y le estoy empujando 555 por la izquierda. Hace un momento, 222 por la izquierda. Vale, muy bien. Este es el absoluto, y fíjate cómo se queda ahí. Es absoluto, pero ¿respecto a qué? Respecto a la posición que tenía, pero desplazado, lo que digan las direcciones. Es absoluto. Respecto a donde él estaba antes, pero desplazado, de forma absoluta. ¿Pero por qué absoluta? Uy, yo creo que estos nombres no pueden estar peor puestos. Porque ahora nos vamos a la posición fija, que es la cuarta. Hemos visto estática, que es como él lo hace al piñón. Bloques ocupando toda la franja y en línea achuchando. Esa es la estática. La relativa, yo conservo mi sitio y me presento al otro lado. La absoluta, yo no conservo el sitio, pero a partir de donde estaba yo, me muevo para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba. Vale. La cuarta, oye, fija, pero respecto al contenedor. ¿De acuerdo? Fija respecto al contenedor. Entonces, la pongo fija y la pongo 500... No, la voy a poner a 777 para que cambie la distancia y lo veas. Ha cambiado. Está a 777. ¿De quién? De su contenedor. De su contenedor. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Que no se mueve. ¿De acuerdo? Y si me bajo de aquí... Ah, bueno, es que si me bajo de aquí... Creo que está hecho de tal manera que ya no me caben las dos cosas. No me cabe el formulario y el otro a la vez. No lo he hecho para... ¿Vale? Entonces, no, eso no lo puedo. Modelo de cajas. Vale. Vamos a ver todo este código. ¿De acuerdo? A ver, esto es una página HTML con un título. Aquí hay un formulario que tiene un montón de propiedades con distintos valores. Son muchas radios. Excepto estas que son de números y las otras son de radios. Display, position, hay dirección... Ah, y me queda el float, perdón. Me queda el float. Venga, voy a activar todos y los voy a poner en modo bloque. Static, normal, non-e... Vale. Venga, así están, recolocaditos todos otra vez. Vale. Ahora voy a poner este, este y este flotando. Estando static, yo puedo ponerlos flotando. A la derecha o a la izquierda. Empiezo por la derecha, pero... Vale. Entonces empiezan pa, pa, pa. Ya son bloques, pero no les molesta tener otros bloques en la misma franja. Y se van pa, pa, pa. Como si fueran un poquito de rollo en línea. Vale. Muy bien. Y entonces puedo ir poniendo unos a la izquierda. Ahora desactivo todos. Ahora estos los puedo ir poniendo a la izquierda. No sé si me cabrán todos. No, voy a hacer que no me quepan para que veas lo que ocurre. Cuando clac, clac, clac no caben porque ya no puede pisar estos porque estos están ocupados. Entonces sigue apilando a la izquierda. Voy a meter un par más. Vale. Entonces los metemos a la izquierda. Static, creo que está bien. Y entonces ha metido 4, 5, 6, 7. ¿Vale? De acuerdo. El non-e. Oye, el non-e. Ala, mira. Activo todos. Non-e. Desaparecen. Ahora los pongo a modo bloque y reaparecen. Bien, vamos a ver el código correspondiente. Bueno, pues tenía el formulario y tiene el tip. Bueno, vamos a verlo. Tengo aquí la cabecera y tengo aquí el HTML1 del título. En el formulario, como hemos dicho, tengo un legend con display y tengo todos los display. ¿Vale? El legend display, el nombre display, la clase display. Repite los nombres para no hacerte un lío. Bueno, y todos estos radios están asociados a configurar el display. Cuando alguien active uno, bueno, cuando haga clic en un radio, pues entonces yo iré a hacer lo que tenga que hacer allí. Al modelo para cambiar el estilo. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Está poniendo un radio. Luego tengo otro campo que es el position, pero a través de un montón de distintas posiciones de radio buttons con la misma clase y el mismo nombre. Todos bajo el legend position. Los lead directions son distintos input text que tienen valores enteros para top, bottom, left y right. Pero por defecto tiene auto, ¿vale? Que es como trabaja CSS. Y luego, por último, vuelve a tener otro legend que agrupa un montón de radios que son float, son para el float. Left, right, none e inherit. Porque puedo no flotar o, bueno, sí, ¿vale? Puedo no flotar, ¿lo entendéis? Este y este flotan, pero los demás están que no flotan. Bueno, nada más lo hemos hecho. Vale. Vamos a ver. Me vengo para acá. Luego, por último, tengo los 10 bloques. Los 10 bloques. Y los 10 bloques son ítems, ítems, ítems. Este de aquí es un no bloque. Para meter... Esto no sé si lo comenté cuando di las hojas de estilo en CSS. Para meter un clear y que la caja que contiene a todos estos ítems, que están flotando, no estén flotando fuera de la caja, sino que la caja los siga conteniendo. Hay que meter un señuelo. Y esto es una chapuza. Y así es. Así es. Y hay que meter un div que no tenga nada para decirle que tiene el estilo con un clear. Luego lo vemos. Vale. Pero estas son las 10 cajas. Y cuando toco, alterno, activo, no activo, activo, no activo. Vale. Y además de todo esto, bueno, pues tengo el... Que el load inicializa toda esta situación. Vale. Tengo unas cuantas funciones cuando tocan cada radio, cuando tocan cada entrada. No, cuando tocan cada entrada, no. Cuando tocan cada entrada, lo ponen. Y por qué tengo esas... ¿Por qué tengo esas... ¿Cómo se dice? ¿Por qué tengo estas acciones cuando pincho aquí? ¿Por qué no pincho, pincho, pincho y cuando doy a aplicar, que se aplique? Porque lo que he hecho es bloquearte. Si yo te pongo block, entonces yo te permito escoger un float cuando está estático. Pero si está relativo, entonces, oye, no tiene sentido que me ponga relativo y float. Manejando esto un rato, te ayudará a meterte en la cabeza este absoluto desorden. Hay cuatro vías por un lado y otra vía por otro. Pero esta vía no se puede combinar con estas tres, pero sí obliga a combinarse con esta. Y si las combinas, ¿qué pasa? Depende del navegador. Entonces, lo que he hecho es jugar a bloquear unos con otros. Así que estoy cambiando los estilos. Porque esto que estaría check it... Perdón, check it no, estaba disable. Ahora ya no está disable. Cuando yo toco aquí, de repente cambio el estilo. Este ejercicio es de CSS dinámico. Según el usuario interactúa, estoy teniendo que habilitar o deshabilitar ciertas cosas. Si yo me voy en bloque a relativo, deshabilito estos, pero habilito estos. No sé si lo has visto. Pero ahí se apagan. Se encienden los otros. Todos estos controles, cuando enciendo el inline, deshabilito el float. Porque no se ponen textos al vuelo. Vale, tal, tal. Bien. Vale. Pues esas restricciones son las que he resuelto con distintas funciones manejadoras. Que son las que paso a explicar. Vale. Antes, vamos con los CSS. Los CSS. Bueno, le he puesto ancho para dejar un poquito al aire, alas a los lados. Fondo negro. Bueno, pongo siempre el mismo que el primero para que te suene y puedas pasar de ello. Vale. LED para centrarlo. Vale. El H1 que está dentro del body. Vale. Pues un marquito naranja con un poquito de margen. Ajustadito, bonito y en el centro. El formulario. El formulario, pues, le he puesto un mínimo para que no se descontrolaran todos los botones, tal. Así que no puedes achucharla mucho. En principio tiene el 10% de la página. Bueno, del 80% de antes. Tiene un padding de 3 para que quede monísimo. Tiene el bordecito naranja que pongo desde el primer día. Y tengo que está a la izquierda, flotando a la izquierda. Este tiene un botón, bueno, con un pequeño margen. Y otro, los que piden el auto, los que piden el numerito, pues, también les he puesto 30 para que quedaran alineados y quedaran requete preciosos. ¿Lo veis? Como queda de bonito. Vale. Pues, ahí te estás un rato. Vale. Y entonces, luego, para toda la caja de ítems, para lo que es la caja, le doy el 85% de la pantalla porque el formulario se ha metido un cacho. Le pongo el bordecito para tener la referencia y ver que está. Le pongo un pequeño padding para que no me pise y podamos ver cómo se están ajustando, pero sin llegar a ver. Porque hay un bordecito negro entre el naranja. Ese es el padding negro. Y entonces, luego, está flotando a la derecha porque el formulario está a la izquierda. Vale. ¿Y cada ítem? Bueno, pues, a cada ítem le he puesto un alto. Aquí está el alto. Height. Le he puesto un ancho. Le he puesto un padding. Iniciales. De acuerdo. Los iniciales. Pero todo esto no lo está haciendo ni caso porque creo que lo leo del formulario. Esto ya son chorradas, de verdad. Son colorcitos. Bueno, esto es para el que... Míratelo. Vale. Quiero decir que, de verdad, que no es relevante. Vamos al... Vamos al... Lo diré, por Dios. Vamos al JavaScript. Bueno, vamos a empezar por el init. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El init. Bueno, el init. Me cojo... Me cojo... Todos los ítems. ¿Vale? Bien. Y para todos los ítems... Bueno, esto tal y como está aquí escrito. Esto es una chorrada. Porque esto... Voy a dar puesto de texto. Perdón. Vale. Pues para cada ítem, de todos los que sean de clase ítem, o sea, para todas las cajas ítem, para todas las cajitas, vale. Al arrancar en el init, que era el que llamaban desde el load, lo que hago es empezar con un contador, porque este no tiene forE, entonces me prefiero esta anotación. Entonces llevo yo contador. Empiezo a cero. Y entonces le voy asignando una propiedad a un elemento... Espérate, pero una cosa. Estos son elementos de HTML. Sí, del árbol DOM. Son los de clase ítem. Ah, bueno. Y si son elementos, vale. Yo entiendo que tengan el style, que es la teoría que más contó hoy. Pero tú nunca me has dicho que un elemento tenga un position o un active. No, no. Es que no te lo he contado porque no lo tienen. Es en este ejercicio. Porque a mí me da la gana. Yo a cada elemento del árbol DOM le meto las propiedades que me da la gana cuando me da la gana. No tengo otra estructura al lado y paralela. No, no. Oye, tú guárdame un 1. Porque luego cuando te saque por pantalla, cuando te refresque, cuando te aplique, cuando... No sé cómo le he llamado. Te voy a pedir a cada uno de vosotros el número. Entonces, tú me guardas tu número. Entonces, en este for cada uno se guarda su número. Y todos empezáis no activos. Porque lo digo yo que en el arranque aparecís todos verdes. No aparecís rojos. Rojos es activos. Ah, vale. Entonces, son dos propiedades que acabo de meter yo. ¿Está? ¿Vale? Bien. O sea, el programador, quiero decir. ¿Vale? Cuando ya he metido todas estas propiedades... Entonces, lo que hago es que... Bueno, realmente, realmente me hubiera gustado poner esto más así. Porque esto... Porque esto... Bueno, como la esté cagando... Yo no para el vídeo, ¿eh? Venga, siéntate. Que respecto al Active, lo que ocurre es que una vez que he determinado si está activado... Bueno, dependiendo de si el ítem tiene el display a block o no a block, tendremos que meter dentro del ítem... Aunque sea rojo o verde, dentro del ítem, si está en modo block, que es como están a priori los dips, tendré que meter cosas que tengan apariencia de un bloque. Entonces, esto es un H1 y, bueno, es que se ha activado. Y esto es una lista de elementos, pero que los he puesto sentados y le he quitado las pelotas. Pero, en cambio, si lo pongo... Si lo pongo... Lo diré. Si le pongo en línea, porque le cambio el estilo, entonces ya lo pongo como un spam. Y, nada, es bueno, es que no se ve apenas, pero... Bueno, es que se me cae ahí, pero... Pero aquí se ve que esta está en negrita y, nada, luego son las propiedades y... Vale, pues eso es lo que tengo que hacer. Tengo que meter eso que tengo. Porque... Porque aquí me han metido... Porque el dip arranca en block. El dip, son dips, arranca en modo block. No hace falta que yo se lo diga. Él es un block. Vale, pues entonces, ¿qué ocurre? Vale, pues que yo tendré que escribir un prefijo que o bien es spam o bien es nada. Un titulito que rodea el número con un volt para cuando estoy en línea, con un h1 para cuando estoy en modo bloque. Pero el título se cierra con abrir la lista y abrir el primer elemento. Entre los elementos, cierro cada elemento y abro el elemento. Mientras que aquí, entre los elementos, lo que hago es separar por comas. Y luego, por fin, cierro el span. Mientras que aquí cierro la lista de elementos. Cierro el último elemento y la lista de elementos. Porque el h1 ya lo había cerrado, claro. No están anidados. Entonces, según eso... Bueno, escribo... Y esto no sé por qué ha pegado aquí un salto. Ah, porque no le cabe. Es que al cambiar de pantalla de ordenador... Vale. Entonces, lo que estoy es generando el innerHTML. ¿Os acordáis? Apelo y lo hago para los dos casos. ¿Vale? Bien. Porque en ambos casos, yo voy a poner antes algo del número. Después del número. Antes de cada campo. Después de cada campo. Y al principio y al final de todo. Y lo he hecho de esta manera. ¿Vale? Pues me sale en modo bloque con un h1 y con un display y tal cual. El CSS que me he saltado antes es el que le quitaba el estilo y esas cosas. Ya hemos hecho la carga. Esto lo que ha hecho es a 10 divs. Pelados, pelados. Les ha puesto color y les ha puesto la posición. Y les ha puesto... ¿Vale? Bien. Los ha preparado. Vale. Había un botón que era activar todos, ¿verdad? Vale. Pues para activar todos me llaman con un true o con un false. ¿Y eso? Sí, mira. Desde el HTML. Desde el HTML. Me llaman con un true o con un false. Con un botón de activar. Y otro botón para desactivar. Dos botones. Uno con true o otro con false. Me llaman de forma diferente. ¿Lo podrías haber hecho con uno? ¿Que sea autocambiar a un on-off? Sí. Como ejercicio es muy interesante. Para ti. Me dan un true o un false. Hay que activar. Vale. ¿Quiénes? Los activos. Hay que activar todos. Perdón. No los activos. Hay que activar todos. Perdón. Hay que activar todos. ¿Vale? ¿Que todos? Todos los ítems. Todos esos dips que hemos puesto con colorines y con cierta disposición de bloque. H1 o spam. Vale. Todos esos hay que ponerlos activos. Con un true o un false. Según me llamen. Desde el botón. Activar todos. Desactivar todos. Vale. Con un false recorro todos esos elementos. Y a cada uno de esos elementos. A su atributo activo. Que es uno que me he inventado yo. Le pongo el true o el false. Que me llaman desde abajo. Y entonces le pongo el color que le corresponde. Me desentiendo. Y este color. ¿Cómo lo hago? Oye mira. Le llamo con el ítem. ¿De acuerdo? Vale. Con cada ítem. Oye ítem. O sea. Un elemento del árbol DOM. Oye ítem. En tu objeto style. Que sé que tú lo tienes por defecto. En tu propiedad background. Te voy a decir. Te meto red o te meto green. Según ítem. ¿Cómo tienes tú el activo? ¿Está true? Pues te pinto rojo. ¿Está no? Pues te pinto verde. Y te lo digo a ti mismo. Y te lo guardas tú. Tú eres tonto. Solo tienes los datos. Pero yo desde estas funciones. Yo te digo cómo te tienes que poner. Y os confieso. Que también me he retrasado. Porque a mí estos códigos no me parecen nada oportunos. Yo lo que quise. Es. Que estas funciones sean métodos. De el propio elemento. Dinámicamente. Yo le meto estos miembros. En el init. Pero el código empezaba a no entenderse. Casi nada. No me atrevía a explicarlo. Pero reto a. Cosas que hemos hecho. En el ejercicio anterior. Cuando estábamos con los eventos. Había un tío. Que le decía. Oye. Te dejo aquí. Pum. Y te ponía. Oye. Te dejo aquí. Pum. Y te pongo esta función. Aquí. Que tú llamarás. ¿Te acuerdas? Pues es exactamente. Más o menos el mismo rollo. ¿Vale? Pero esta función podía estar. Y debería estar. En una distribución. De responsabilidades. Orientados a objetos. Debería estar. Este método. En el propio elemento. En la carga. Deberíamos darle esa responsabilidad. Oye. Tú sabes cambiarte de color. Tú sabes tal. No hacerlo con funciones. Sueltas. Entonces. Estos serían los que manejarían el modelo. ¿De acuerdo? Y esto empezarían a ser vistas. Perdón. Esto empezarían a ser controladores. Que atienden a las peticiones. De el HTML. Que es la vista. Y se empezaría a ordenar esto un poco más. ¿Vale? Pero no me he atrevido. De verdad. El código que salía no era muy legible. ¿Vale? Ya hemos visto cómo activar y desactivar todos. ¿Vale? Pero también. También. Si le daba a uno. Nada más. Sí. Sí. Eso lo vimos. Porque estaba enganchado. El HTML. Le decía a cada DIP. A cada ítem. Le decía que tenía en el onclick. La llamada a esta función manejadora. Alternate con el DIP. Al que le han pinchado. Es profesor que le han pinchado. ¿Vale? Pues entonces. Oye. Si me llaman con alternate. Y el elemento ese. Yo lo que hago es. Oye. Yo me pongo. Lo no yo. ¿Vale? O sea. Me pongo el contrario de lo que tenga. Y yo. Yo. Me pongo a mí mismo. Mi color. Y entonces. Hago exactamente lo que te acabo de explicar hace un minuto. Porque es el mismo método. Me pongo red green. Dependiendo de cómo estoy activo. Porque me acabo de modificar y me refresco. Vale. Muy bien. ¿Qué más queda? Bueno. Vamos a ver. Quiero enseñarte primero unas funciones. Y luego quiero enseñarte otras. Bien. Continúo. Vamos a ver. Lo siguiente que vamos a ver es respecto a cómo Javascript va cambiando el estilo. Porque cuando yo selecciono ciertos radio buttons, esto inhabilita, fíjate en el flowart, inhabilita otros radio buttons. Y cuando vuelvo a cambiarlo me vuelve a habilitar estos. Y si este está en static, pues estos no pueden escribirse. Pero en cambio si pasa relativo, se activan las direcciones pero se inhabilitan los flowart. Y entonces son las combinaciones que a priori he tratado de reflejar las combinaciones que son permisibles a la hora de establecer el layout de uno elemento. O bien es static y no tienes flowart. O bien es static y no tienes directions, ni tienes flowart. O bien es static y no tienes directions, pero flowart es tanone. O bien es position y entonces... Eh, perdón. O bien position es static y entonces puede estar en flowart, left o right o inherit, que viene de arriba. Bien, esa es la combinada última que han traído pues para hacer las noticias y poner ahí los listados de elementos como hemos visto hace un momento. Left. Esto. Vale. Bien. Y las otras ya excluyen que tú pongas un flowart cuando estás dando un movimiento relativo permaneciendo en el flujo o saliéndote del flujo dentro de tu caja o quedándote fijo dentro de toda la página. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, como unas cosas no tienen sentido que estén habilitadas con otras, aquí hemos dispuesto, en el HTML, hemos dispuesto que a la hora de tocar todos estos radiobutons, que empiezan aquí en el formulario los radiobutons, cuando yo toco un radio, sea cual sea, el de, sea none o sea inline o block, yo tengo que con javascript inhabilitar y eso es tocar las reglas de estilo de otros elementos, pues porque tengo que poner el estilo con otra propiedad. ¿De acuerdo? Vale. Esto ocurre exactamente lo mismo con los positions, porque a lo mejor hay quien habilitar o habilitar las direcciones, lo mismo, no, las direcciones no bloquean a nadie. ¿De acuerdo? En cambio el flowart, sí, el flowart, oye, hay que hacer un set flowart for, porque hay que activar. Vale, ese código está en javascript y este es set display for. ¿Qué ocurre? Oye, si me ponen el display, yo deshabilito las posiciones, las direcciones y el flowart. Deshabilito todo. ¿De acuerdo? Y ahora, espérate, que si no es none, si no es none, entonces fijo que habilitamos las posiciones. Y en el caso de que el elemento sea bloque, ah, ah, entonces también habilitamos el flowart. ¿Vale? Y son esas dependencias. Oye, que me han puesto una cierta posición. Se refiere a static, no sé por qué se llama position, pero bueno, sí, sí, tiene sentido. La posición en el flujo static, relative, absolute y fixed. Esas cuatro posiciones, en cuanto tocan una, espérate, espérate. Si es static, yo tengo que deshabilitar las direcciones, pero tengo que habilitar el flotamiento a la izquierda, a la derecha, a ningún lado, ingerir. En cambio, si no me cogen static, o sea, me cogen relativo, absoluto, entonces tengo que habilitar las direcciones, porque en relativo me pueden empujar guardando a mi sitio, pero me presenta así, como de lado. ¿Vale? Yo guardo mi sitio, pero de lado. Eso es relativo, o absoluto, respecto a mi caja, o fijo. ¿Vale? Pero habilito las direcciones, pero deshabilito el flotar. No, 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 no. Si estaba flotando, no estoy relativo a mi posición. Estoy fuera del flujo. ¿Vale? Pues entonces, eso son las funciones JavaScript que habilitan y deshabilitan otros elementos del propio Arbol Dome. Y ahora nos vamos, si no me equivoco, nos vamos a la parte de... Ah, bueno, estos métodos de habilitar-deshabilitar son así, sistemáticos. Oye, hay que habilitar las posiciones. Bueno, pues para todas las posiciones. ¿Cómo las cojo? Pues porque todos tienen la clase Position. GetElementByClassName. Para cada posición, si el valor es Static, entonces al Checked le meto True, porque las estoy habilitando. ¿Vale? Solo la Static la pongo a True, pero a todas las demás, Disabled a False. No está deshabilitada. Disabled a False. Una de las propiedades que vimos en C6. No estás deshabilitada y en particular la Static está chequeada. ¿De acuerdo? Bien, o sea, que ha habilitado las posiciones. Mira, el código de deshabilitar las posiciones es recorrer el mismo for, el conjunto de elementos de la clase Position. Bueno, pues para cada posición lo que hago es deshabilitar a True. Ya están deshabilitadas. Vale, habilitar las direcciones. Esto es fácil porque no hay ninguna peculiaridad. Oye, para todas las direcciones, pero ¿quiénes son las direcciones? Mira, las he escrito aquí. Top, botón, left y right. Este rollito ya te lo he enseñado en el ejercicio inicial. Para todas las direcciones, cuatro identificadores de cuatro inputs del formulario. Yo lo que hago es recuperar el elemento top, botón, pero si es el string que está arriba. ¿Vale? Sí, sí. Top, botón, left y right. Estoy recuperando esos elementos. Y a cada uno que recupero le digo falso, falso, falso. O sea, tú estás habilitado, no estás deshabilitado. Y eso lo hago para las cuatro direcciones. No es cuatro, no escribo cuatro asignaciones. Y este array, este se va a usar aquí, aquí. Y si la aplicación fuera más seria y tiráramos más, se usaría un montón de sitios. Vale, ¿cómo deshabilito? Deshabilito, bueno, pues lo mismo. Recorro las raíces de cuatro string direcciones cogiendo los IDs de los elementos del grafo, perdón, del grafo, del árbol DOM, del HTML. Aquí tengo cada elemento, lo deshabilito, pero además le meto auto, que es la cantidad típica inicial, por defecto. Habilitar los Float no es más que coger todos los radios que son Float y decirle que es falso, que no estáis deshabilitados. Esto era habilitar. Y deshabilitar Floats es coger todos los Floats y chequear a True el que es None, para dejarlo como reseteado, y que disable a True. Oye, oye, que vosotros ya no pintáis nada. Vale, muy bien. Entonces, con eso, cada vez que toco un botón, cada vez que toco un botón de radio, bueno, pues lo que ocurre es que se activen y se desactivan otros y se reutilizan desde aquí. Fíjate todas las veces que se están llamando enable, disable, las tres propiedades. Y ahí están las seis funciones. ¿Qué me queda? Me queda el Apply. El Apply. Oye, que después de tocar, bueno, me activarás mis activos, pero en el momento me dejas meter unos datos. Y he puesto 111 de desplazamiento, he puesto un relative, he puesto tal. Vale, entonces, botón, aplicar, y era el que hemos estado dando, pues cientos de veces. Bueno, cientos. Desactivar todos. Bueno, pues si yo al 7 le pongo en line, a esto sería aplicar. ¿Vale? El 7 se ha puesto a aplicar. ¿Vale? Bien. Están todos volando a la izquierda. Y este, que es un spam, cabe aquí. Tiki, 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 tiki. Te hace huevo. Vale, muy bien. Nos vamos para el código de Javascript. ¿Qué tengo que hacer? O sea, que a todos los ítems, que eran dips, a todos los de clase ítem, que son dips, que son elementos del HTML, del árbol DOM, del HTML, que estén activos, pero ¿y eso de activos? Sí, sí, eso es una propiedad que le puse yo al principio de todo, que a todos les dije que no estaban activos, y que con una función manejadora que les puse a cada uno de ellos para engancharles, cuando le pinchaban, alternaba el activo y el activo, y además se cambiaba el color, set color. ¿Te acuerdas? Vale, pues esa propiedad la consulto aquí, porque yo solo a los que están activos, a los que están rojos, es a los que voy a machacarles sus propiedades de aquí. Sus distintas propiedades de su estilo, de ese elemento, ítem, style, sus propiedades, las machaco con los distintos valores que hay guardados en el formulario. Y para eso me he hecho unas cuantas funciones por estructurarlo. GetDisplayFor, GetPositionFor, GetDirection, y te voy la dirección, porque he reutilizado el código, y GetFloatFor. Y estos métodos son así de sencillos. Como son varios radios, yo tengo que recorrer, tengo que recorrer todos los radios de clase Display, y cuando vea que uno está chequeado, devuelvo su valor. Y es exactamente el mismo código que en Positions. ¿Y se podría haber refundido? Sí, francamente sí, pero te aseguro que es que ya no se veía nada. Absolutamente nada. O sea, yo lo hacía porque hasta me molaba hasta dónde se podía llegar, pero lo que es triste es que luego intentaba explicarlo y me era imposible. Lo que yo había hecho, me era imposible explicarlo. No sabía ni por dónde empezar a contarlo. Entonces lo he dejado a medias. Os reto a que esto y esto sean la misma función, ¿vale? Sea el mismo código, solo que parametrizado de alguna manera. ¿De acuerdo? Lo que ya no sé si esto era tan complejo, porque lo hice orientado a objetos metiéndolo dentro de tal, o si en sí el mismo ya era complejo y... Tira, dale, dale una vuelta. Vale. GetDirectionFor. Oye, es que me das el stream. Me das stop, left, right. Bueno, pues lo que hago es buscar el de ese ID. Es que los inputs que tenían texto y que tenían números no eran rollos radios, eran inputs. Vale, pues me cojo el correspondiente y lo meto aquí en el texto. Y entonces lo que hago es... Voy a obtener la dirección. ¿Vale? Lo que hago es, si lo que viene es auto, pues entonces te retorno el texto. Y te vale auto, perfecto. Pero si te pido el... Si te pido... Ay, lo diré. Si te estoy pidiendo la dirección para metérsela a una propiedad, la propiedad exige que lleve con px, ¿te acuerdas? Pero él no me lo da con px. Yo la información la obtengo con el número nada más. Vale, ese stream lo convierto entero. Perdona, stream. La verdad es que no sé por qué, porque al mezclarlo con este, si hubiera hecho stream, yo creo... Bueno, no estoy seguro. Son estas cosas que no me salen de memoria. Y lo que hago es devolver un stream con las dígitos del número que me han dado y px para poder asignarlo correctamente a las distintas propiedades, porque lo que esperan son la sintaxis de las CSS, de las reglas de estilo. Y el último es lo mismo, pero con un radio. Oye, para todos los radios que son de la clase Float, si uno está activo, porque le han pinchado, entonces, oye, dame su valor, porque le hemos puesto el mismo. Le hemos puesto los mismos nombres. Float, hemos repetido los nombres. Y esto es el límite al principio. Y con esto termina este denso ejercicio. Pero yo creo que aquí hay bastante caña y la práctica no es de esta dificultad. Entonces, yo me gustaría que enredarais con estos códigos, que los tocaréis por aquí y por allá, encontrar errores o mejorar. Y como ejemplos de códigos que creo que están bastante legibles, bien estructurados, sistemáticos. Y yo te recomiendo muchísima sistematicidad para la práctica, porque en Javascript, como no te ordenes, es que estás muerto, desde mi punto de vista. Yo soy más bien ordenado, porque vengo de lenguajes ordenados, porque mi padre me enseñó a ser ordenado, porque sé valorar lo que es el orden. Y aún así me cuesta con Javascript, porque es que es tan despendolado, que es que te puedes hacer lo que sea. Y llega un momento que dices, espera, ¿qué estoy haciendo? Yo me centraría mucho. Si te fijas, esta solución está muy sistematizada. Unas funciones para una cosa, otras para otra, otras para otras sistemáticas. Busca eso, te lo recomiendo. De hecho, Javascript ya empieza a ver libros de patrones, ya empieza a ver ingeniería del software en este mundo del Javascript, porque es que era horroroso.